Buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación. Siempre es un honor celebrar, contar con profesionales del mayor nivel en cualquier ámbito de la administración local. Hoy nos congratulamos de un reconocimiento que recibe nuestro inspector jefe de policía local, don Juan Mollapuerta, de mano de sus compañeros de profesión, es decir, de la Unión de Jefes y Directores de Policía Local a nivel español. Es un reconocimiento que viene a rendir honores de un trabajo bien realizado, de un currículo profesional intachable, y es para nosotros un orgullo decir que estamos en manos de un excelente profesional. La Policía Local, que ha venido realizando un fantástico trabajo durante los cuatro años anteriores y todos los que le preceden, pero qué duda cabe que la profesionalización de este cuerpo, con mejoras continuas a nivel de recursos, de materiales, de equipamiento técnico para poder realizar su trabajo todavía mejor, es un objetivo que tenemos como corporación. Hoy tenemos a Juan Mollapuerta, nuestro jefe de policía, que nos va a ofrecer al pueblo de Aguarán, a través del ayuntamiento, a través de las autoridades, estamos con representantes de distintos grupos políticos que conformamos este pleno, y este reconocimiento también es el que nosotros queremos lanzarte a ti, Juan, y darte las gracias por este trabajo también coordinado, y con ello también a todos los compañeros y compañeras de la Policía Local de Aguarán. Estamos en las mejores manos posibles y esta es una extraordinaria noticia. Bueno, pues Juan nos va a explicar un poco toda la casuística de este reconocimiento, y tienes la palabra y nada, estás en tu casa. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al alcalde por sus palabras, al concejal de Seguridad, miembros de la corporación, resto de concejales, compañeros. Pues nada, hoy simplemente quería, de alguna forma, hacer partícipe al ayuntamiento de Aguarán, de esta distinción por parte de la Unión de Jefes de Policía a nivel nacional, que de alguna forma viene a reconocer la trayectoria profesional y que evidentemente es sensible al resto de componentes de la plantilla de Policía Local de Aguarán, que en el día a día demuestran su profesionalidad y que una jefatura evidentemente no podía progresar ni podía establecerse sin contar con esos profesionales. Hoy simplemente agradecer por convocar este acto al ayuntamiento para este reconocimiento y, como decía el alcalde, hacer partícipe al ayuntamiento de esta distinción. Muchas gracias a todos. La mostramos, ahora que veamos el diploma. Una cruz del mérito profesional entregada por UNIJEPOL y que Juan Moya ha querido compartir con todo el pueblo de ahora. Muchísimas gracias y yo no lo veo a Juan. Gracias. 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 Gracias.